Mi nombre es Nina Dotti y soy artista conceptual venezolana radicada en la ciudad de Miami. Y lo que hago es crear personajes como por ejemplo Miss Wynwood, que es en este caso Miss W. Y es una candidata presidencial en este momento que está en campaña contra Donald Trump y Hillary Clinton. Y realmente Wynwood fue una hacienda de piña a finales del siglo XIX. Y después se convirtió en la pequeña Haití y la pequeña Puerto Rico. Entonces yo cuando emigré de Venezuela a Miami, llegué a Wynwood. Y era muy cómico porque lo único que había era los rieles del tren y sucio. O sea, era solamente polvo y no había ni las galerías de arte ni nada. Estaba apenas empezando, era muy incipiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!